Y a gozar con el Buena Vida Que llaman el Buena Vida y que soy afortunado Y es una hermosa mujer la que mi vida ha cambiado Aunque tenga cinco hijos de diferente papá Por mi mente no ha pasado llegárselo a reclamar Porque gracias al subsidio que pagan por los velados La vida me la he gozado sin tener que trabajar Puedo comer y tomar y mi vida es la mejor Porque vivo con la reina la chanchullera mayor Ya le aprobaron los pagos de familias en acción Y en las plazas y en los barrios pide colaboración Tiene ayudas del alcalde también del gobernador Y no dan del extranjero una buena donación Y al padre de cada hijo le exige cota mensual Y está cobrando en dos partes el subsidio familiar Cobra por partida doble Sin salir a trabajar Cobra por partida doble Sin salir a trabajar Sin salir a trabajar Con los chucureños En rumba total Somos dueños de tres casas Una por ser desplazados La otra por el fuerte invierno Que ocurrió el año pasado Y otra por damnificados En el incendio voraz El que no dejó en la calle Con la ropita no más Porque tardes protegidos Ya empezaron a pagar Una planta en efectivo Como ayuda adicional Los subsidian los servicios Los niños están becaos Y un almacén de cadena No manda ropa y mercado Para aumentar los ingresos No planifica con nada Por esa razón está Otra vez embarazada Y yo por ser tu marido A veces ni me lo creo Me empezaron a pagar Sus vidios de desempleo Y el reto no se lo cuento Porque es lo más delicado Mejor dejemos así Y haga que nada ha escuchao Mejor dejemos así Y haga que nada ha escuchao Mejor dejemos así Y haga que nada ha escuchao ¡Gracias!